Y ¿sabes qué? Tenemos así como la curiosidad últimamente, acá en la tarde de Chummiar, ¿en qué anda cada uno de los artistas del rock nacional en este tiempo de cuarentena? Algunos creando, otros inventando otra cosa, otros incursionando en otro ámbito. Por eso hoy quisimos hablar con Edu Schmitt para ver un poquito en qué anda él. ¿Cómo andas, Edu? ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo todavía? ¿Tanto tiempo? Sí, tal cual. Contame, ¿vos en qué andas? Porque muchos ahí, cuando estuvimos hablando de que en un ratito íbamos a sacarte al aire, empezaban a preguntar, ¿en qué anda Edu? Y preguntale esto, preguntale lo otro. Así que contanos vos, Edu. Bueno, yo estoy en este momento con varias cosas. Arranqué, saqué un disco hace una semana que se llama Croto. Hablemos de eso. Bueno, Croto tiene ocho canciones. Lo grabé con mi banda Los Enrostados, que son músicos de Burling, con los que estamos hace muchos años saliendo a la ruta. ¿Lo tenías ya cocinado antes de la cuarentena? Sí, me faltaba un día de mezcla. Lo estaba mezclando a Logro Villagra y se quedó encuarentenado en la casa. Me dice, mira, no puedo ni salir de casa. Así que teníamos un disco ya medio terminado como para salir el año pasado y se retrasó un poco la mezcla y eso. Y bueno, entonces como que arrenté la cuarentena medio bajoneado, imagínate, sin laburo de shows, que es lo que más me gusta, salí a tocar. Tení una gira por la Patagonia que me quedé con los pasajes, nada, para reprogramar para cuando se pueda. Y después empecé a retomar algo que a mí siempre me gustó, que es cocinar. Bueno, un poco como todo el mundo, lo que pasa es que yo también estudié gastronomía, en muchos shows, hago giras donde cocino y toco. Y bueno, lo empecé a combinar con eso, que después te lo cuento. Pero Crote tiene ocho temas, tiene de todo, como todos mis discos, tiene desde canciones bien arriba, así medio punkis, hasta folclores, hay un tema de llamata huaipa con los chicos de 2 más 1 en guitarra y Camilo Carabajal en bombo, hasta temas salvajes que es recontra punky, temas tranquilos, la mitad de la mitad, por ejemplo. Y bueno, todo grabado tremendo y mezclado y masterizado también ahí por Álvaro en el abasto. Así que recontra contento, eso está en las plataformas, están Spotify, Vizas, todas sus. ¿Toda creación tuya, Edu, tanto letra como música o la curaste con alguien? Sí. No, todas, todas, algún tema que era muy viejo, porque esto empezó como, saquemos dos temas, cuatro, empecé a ver, tenía como 30 temas así, medio algunos por la mitad, otros terminados, y bueno, nos dimos cuenta que habían ocho, diez, que estaban buenísimos, y grabamos ocho, que está bueno, porque además termina el disco y al toque ya lo querés volví a escuchar, o sea, es como difícil escucharlo una sola vez, y hay una canción que es de hace muchos años que hice con un músico, Nicolás, que nada, que es un músico que en realidad anda viajando, y justo ahora volví a Buenos Aires, agarré la cuarentena acá, y le dije, che, saqué un disco como, ah, mirá, bueno, qué loco, así que, que llama Playa, que es rarísimo, es como el tema Beatle raro, con arreglo de cuerdas, y bueno, y que cuento una historia como si fuera una peli. Qué lindo cuando podés experimentar, ¿no?, y hacer lo que te gusta. Sí, porque además, trabajando con amigos, y hoy en día que se puede trabajar a distancia, obviamente antes de la cuarentena, muchos, todos los temas tienen arreglos de cuerdas, que muchas cuerdas las toco yo, y muchas las toca Luis Saba, que es un violinista que toca en Colón, que tiene una técnica así tremenda, entonces por ahí con los arreglos pude volar más, porque bueno, yo tocaba la parte más rockera, y en la parte más así, sinfónica, armamos orquestitas, hay citares, hay charangos, hay bueno, un poco la, toda esa magia de muchos instrumentos, por ahí no tan convencionales en el rock, que siempre, ya desde la época de árbol, y antes yo siempre puse, digamos. ¿Y cómo sigue ahora la mano? Porque me estás diciendo que te gusta mucho tocar en vivo, y ahora con este decreto que se publicó, diciendo que los músicos acá en Capital Federal, pueden meterse de vuelta en salas de ensayo, en estudios de grabación, ¿se les da hora por meterse ya a ensayar, y prepararlo, y dejarlo perfecto, el disco nuevo, para poder sacarlo a pasear, cuando ya se habiliten los escenarios? No, yo estoy re acá en casa, tranca, y hasta que no tenga como una situación... Concreta. ...muy cómoda y concreta, de salir a viajar, no, nada, prefiero estar acá, redondear algunas canciones, estudiando talleres, estoy cocinando, que bueno, después te cuento, pero no me interesa, y sinceramente me parece todavía, me parece que está bueno, porque es una actividad que necesita desarrollarse, necesita ensayar, y grabar y todo, pero yo particularmente, creo que sería más cauteloso estar en casa, para mí también, que sé yo. Sí, sí, cuidar tu salud hasta el momento justamente de tener que salir. Sí, 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 sí. Bueno, tengo que contarle a todos los oyentes del Mega Delivery, que hace una semana particularmente, nos llegó una caja divina, de comida riquísima, comida judía, ¿no Edu? Sí, el de el emprendimiento que estamos haciendo. Y teníamos la novedad justamente de crear el Smith, entonces nos quedó a todos la intriga de poder probarlo, y dejame decirte que era riquísimo, había anilles, había falafel, había de todo, hasta una torta que no sabemos bien qué era, pero era riquísima. Una leica. Contanos un poco de eso, sí. Muy claro. Bueno, esto, me levantaba más con ganas de cocinar que de laburar, sobre todo porque ya tenía un disco terminado, ¿viste? Y bueno, cocinar también, tenía que cocinar, empecé a probar recetas viejas, me reconecté mucho con mis viejos que viven afuera, que siempre, yo estoy siempre de viaje y no, por ahí a la familia no hay mucha bolilla, y mi mamá me empezó a mandar recetas tradicionales judías, yo soy de descendencia judía, si bien no soy tan practicante, pero siempre cociné, y en mis shows, en Capital yo siempre tocaba matienzo, y cocinaba para la gente que iba, estaba dos, dos, tres días cocinando, y ahí vamos una degustación ante el show, para que sea como una reunión en mi casa, de un montón de gente, ¿no? Qué lindo. Es como una de esas locuras que a uno le agarra, y bueno, y se me ocurrió esto, hacer un delivery de comida judía, se llama Schlepper, porque Schlepper quiere decir croto en irish, es como el idioma ancestral de los judíos, claro, y además me di cuenta que en el hebreo, en el irish hay muchas palabras con e, mis discos son todas con o, loco, chocho, croto, y Schlepper es todo con e, es el tecle de Schlepper, que es como la viandita, los combos, y bueno, estamos haciendo delivery en Capital, zona oeste, zona sur, somos dos personas, somos mi compañera y yo, que estamos 14, 15 horas por día cocinando, y bueno, la alegría para mí de estar ocupado en algo re lindo, y los aplausos ahora son esto que me decís vos recién, que estaba riquísima la comida, riquísimo, gente que le regala a sus padres para el Día del Padre, gente cumpleaños, que le mandan el P que le este, y bueno, combinado con la actividad musical, porque nada, notas, todo esto, tocar, grabaciones, por medio, y todo eso. Bueno, estás dedicado a los placeres, porque qué mayor placer que comer rico, tocar lindo, ¿no? Con falta el vinito, y ya estamos redondos. Bueno, y con vino también tenemos con algunos amigos, algunos combos, y también la situación de que la, esta cosa horrible que es la cuarentena, sobre todo para los que nos gusta viajar todo el tiempo, yo estoy doscientos días al año afuera de mi casa, me dio una profesión, yo era un músico profesional, que era un cocinero amateur, y ahora también soy cocinero profesional, porque trabajo de eso, y viendo mi comida, entonces de alguna manera fue una situación de crecimiento, y de hacer algo nuevo, que para mí es como un músico allero, y todo, ¿viste? Proveedores, toda una cosa nueva, como antes estaba viendo, bueno, la nafta para llegar a cada lugar, ahora es, bueno, me quedé sin aceite, que la nafta para cocinar, claro, y al mismo tiempo también dando unos talleres, que se llaman cocina de canciones, que yo usaba una vez por mes, por Zoom, y lo loco es que ahora, yo antes lo hacía por todo el país, a cada lugar que iba, en escuela, en centros culturales, a veces a beneficio, a veces en lugares re caretas, o re nada que ver, y ahora lo estoy pudiendo hacer para todos lados, entonces, tengo alumnos de Francia, ¿me entiendes? Sí. Alumnos de, por ahí en un taller hay gente de Bahía, con gente de Neuquén, en el mismo taller, cosas que serían imposibles, así que para mí esta situación, si viene, eso obviamente tiene su parte fea, porque bueno, lo que está pasando es bastante horrible para todo el mundo, bueno, me sirvió para generar un nuevo modo de pasar los días, ¿viste? Y que de eso se tratan las crisis, ¿no? De poder encontrarle la vuelta, y explotar un montón de cosas, que por ahí tenías ahí, medias en stand-by, como la cocina, y de repente sacarlas a la luz, y te digo, acá la gente que hace el Megalive quedó chocha, con la cajita que nos mandaste, sí, por favor, porque Cecilia Moret, te la vamos a mandar al frente, que yo quería probar también, así que... Y además te cuento que la Leica, que quería muy brevemente, es toda comida de gente que está encerrada, de sobrevivientes, de eso se comían los guetos en la Segunda Guerra Mundial, gente que estaba encerrada en una pieza, Ana Frank, toda esa gente comía en la Leica, porque como tiene miel, es un conservante natural, por ahí la tenés un mes o dos, es como la torta galesa, pero el gusto nada que ver, el gusto a miel, café, y nuez. Entonces, por eso la gente es un budín raro, exótico, pero tiene una historia muy parecida a lo que nos está pasando ahora, a gente que, que bueno, que es comida de guerra, ¿viste? De situaciones extremas, así que para mí, a nivel también filosófico, es algo regroso, sin poder estar haciendo. Edu, desaznarnos un poquito, porque teníamos obviamente, muchas cosas dentro de la caja, que tenían que ver también con la comida árabe, como el hummus, como el falafel, está muy relacionado, ¿no?, el tema de los judíos con los árabes, en cuanto a la cocina. Sí, porque Israel queda en Oriente Medio, y la comida es la misma, de hecho, justamente lo que pasa ahí, es que el conflicto este como interminable, del cual no soy un erudito, porque no, yo, de hecho, soy judío por herencia, pero no estoy incluso de acuerdo con algunas políticas del Estado de Israel actual, y eso. Pero, por ejemplo, mucho de lo que me pasa a mí, es que fui a visitar a mi familia, incluso, y probé los platos, entonces, me pasaba que acá no comía la misma, el mismo gusto, ¿entendés? Claro. Por ejemplo, el pastrón que yo hago, es el pastrón que se hace en las casas, lo dejo una semana conservándose y todo eso, pero no es con el ahumado, que nada más podés conseguir en un restaurante, es un pastrón que podía hacer una familia, es la que comía mi viejo. El original. Exacto, es de familia. Entonces, bueno, mucha gente se emociona, y sí, con lo que vos preguntabas, es comida de Oriente Medio, pero al mismo tiempo, lo que pasa con los judíos, que ahora va a empezar a pasar en el mundo entero, que es un grupo migratorio, eternamente, me pareciera estar en constante movimiento, nunca están fijos en un lugar, entonces comida de todo el mundo. En todos lados va a haber algún judío que hace esa comida. Edu, para la gente... Esto que ahora está pasando con todos los países, los movimientos migratorios. Acá me están preguntando, para la gente que te quiere ubicar en Instagram, o por ejemplo, para poder hacer algún pedido y esas cosas, ¿cómo los ubican? Schlepper. Schlepper. S-H-L-E-P-E-R. Y si no hubiera, croto de Nidish. Ahí va. Schlepper Cocina, perdona. En Instagram. En Instagram. Ok. Y el mío es Edu Schmidt. Edu Schmidt, exactamente. Edu, ¿sabés que esto es el Mega Delivery, y cada uno que pasa por acá, se va eligiendo una canción y presentándola? ¿Cuál querés escuchar de las tuyas? De las mías, creo que ahí tienen Silencio Salud. Sí, ¿me la presentás? Dale. Dale. Bueno, te mando un abrazo grande. Te quiero mucho. De nada, y te quiero mucho. Y les voy a mandar más comidita. Quiero. Bueno, ahí la presento. Dale. Hola a todos los oyentes de la Mega, estamos en Mega Delivery, soy Edu Schmidt, y van a escuchar mi canción, El Silencio Salud. Un abrazo para todos. Besito enorme. Chau. la próxima. Chau. 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 Chau.